El Vaticano solo ha reconocido oficialmente 15 apariciones, pero esto no significa que las demás sean falsas. El teólogo especializado en la Virgen María, René Laurentin, ha estudiado y catalogado todas, y ha publicado el Diccionario de las Apariciones de la Virgen María. Incluye más de 2.600 entradas sobre las apariciones de la Virgen en todo el mundo. La edición francesa tiene 2.400 apariciones. He añadido a la edición italiana unas 100 entradas más, por lo que esta tiene unos 2.500 artículos. Es mejor que la edición francesa porque cuenta con nuevas apariciones de Brasil, donde fui el pasado mayo, y también habla de varias apariciones en Italia. El Diccionario original se publicó en francés en el año 2007. Enseguida nos interesamos por él, pero tuvimos que esperar un poco para traducirlo, para ser precisos con los aspectos técnicos. Monseñor Laurentin ha añadido a la edición italiana algunas modificaciones. Son correcciones y actualizaciones de apariciones que supuestamente han tenido lugar entre la publicación de la edición francesa y la italiana. Monseñor René Laurentin lleva desde 1954 estudiando las apariciones de la Virgen, algo que le convierte en uno de los mayores expertos del mundo en este campo. Por aquel entonces las apariciones eran simplemente objeto de piedad, no de teología. Yo comencé a estudiar la teología que hay detrás de ellas y entendí que una aparición no puede traer un mensaje nuevo. El autor asegura que la Virgen se aparece para recordar a nuestros oídos sordos la urgencia del mensaje de Cristo. Algo que, según dice, ocurrió de manera especial en Lourdes. No tengo ninguna aparición preferida porque siempre es la Virgen, pero lo que ocurrió con Bernadette en Lourdes fue muy puro, muy sencillo. Un manual imprescindible para curiosos, devotos y estudiosos de las apariciones de la Virgen en los cinco continentes.